En breve, metiéndole al bloque, Sábado Espectacular, Jane Ibai, metiéndole al bloque, ok mis amigos, amigas y amigos, vamos de inmediato a nuestro segmento estelar de Sábado Espectacular, metiéndole al bloque con Jenny Báez, lo que está pasando en la farándula nacional e internacional en Sábado Espectacular, bienvenida, Jenny Báez. ¡Adelante, Jenny! ¡Hola, hola, falanduleros! Bienvenidos a Metiéndole al bloque con su anfitriona, Jenny Báez, donde el chisme se cocina a fuego alto y las polémicas están al rojo vivo. Hoy les traemos lo más jugosos del espectáculo. Señores, con dosis extras de drama, escándalo y todo lo que les encanta. Agárrense, señores, porque hoy sí que está buena la cosa. ¡Y me llenes, sí! ¿Qué es lo que está pasando en la farándula? ¡Sí, sí, sí! ¡Empezamos! ¡Empezamos con los ex colaboradores que siguen dando de qué hablar! Tekashi69 y Yaelin, la más viral. Tekashi ha subido a las redes sociales a su nueva conquista. Señores, una rubia, bella modelo llamada Sandra Michelle. Pero, Yaelin, no se queda atrás, señores, y como siempre, demuestra que está en la cima, que ella es la verdadera para. Pues ahora la diva presume de su nuevo hogar, nada más y nada menos que un lufoso penthouse que según las malas lenguas, señores, no lo digo yo, le habría regalado por su nuevo novio. Sí, como lo oyen, un nuevo novio, el rapero estadounidense de origen mexicano Lil Pump. Pero agárrense, que esto no es todo. Yaelin no solo está disfrutando de su nueva vida amorosa, sino que también está celebrando. Señores, oigan esta, un contrato millonario con Rack Nation, la poderosa empresa de Jay-Z, el mismísimo, nada más y nada menos que el marido de Beyoncé. Señores, Yaelin está imparable, viviendo su mejor momento y subiendo como la espuma. Muy bien eso, felicidades para Yaelin. Qué bueno, qué bueno que está pasando eso. Sigue Jenny, ¿qué está pasando más? Muchísimo más, claro que sí. Vámonos ahora para el bajo mundo, porque no todo es glamour, señores. En las redes sociales hay un tremendo alboroto. Aquí ha estallado tras las escandalosas declaraciones de la madre del democero, Dillon Baby. Pues, señores, en una entrevista con Luini Corporan, oigan esto, que esto no lo dije yo, agárrense. Ella admitió que su hijo también es su marido. Esto ha sido, esto ha sido un revuelto en todo el país, señores. Así mismo como lo oyen, mi hijo es mi marido. Declaró sin tapugos desatando un huracán de críticas que arrasó con todos los medios. Y de ese rascullón también le tocó un poquito a nuestro Luini Corporan. A Luini, a Luini, a Luini también. A esta la han llamado rastrera, loca. Y hasta Luini Corporan llegó, llevó su poca, una pequeña dosis de todo lo, de todo eso que pasó en el, en las redes sociales. Pero el niño no se quedó ahí. Me imagino que por la entrevista. Sí, la ministra de Cultura, Milagros Herman, le mandó un comunicado a Luini sugiriéndole que se tome una pausita, un retiro. Tras todos estos desaciertos que ha hecho últimamente. Qué lío, qué lío, señores. Pero también oí algo, a lo mejor tú me ayudas ahí. En Jessica en punto, vimos algo parecido, que ella llevó a esta señora también, Jessica en punto, ¿verdad? A Carolina, la mamá de Dylan Baby. Sí, pero Jessica fue un poquito más inteligente, porque Jessica llevó una psicóloga, como diciendo, yo me voy a unir en la ola, me voy a encaramar en este sonido, pero lo voy a hacer un poquito mejor. Estamos llevando una psicóloga, pero como quiera, le estamos dando fama, le estamos dando sonido a toda esta noticia que la verdad, lamentablemente, no es nada, nada bueno de qué hablar. Pero bueno acá, Jenny, antes de seguir, ¿cómo puede decir una mamá que su hijo es su marido? Eso es un insecto, eso es algo que quizás porque son mayores de edad no es penal por la justicia. Justicia, porque según dicen, según han hablado varios abogados, han dicho que porque él es mayor de edad. Ahora, sí vi en una entrevista un en vivo actualmente que dijo, Dylan Baby, esto no es cierto, esto son cosas que han pasado, no me metan en este lío, que yo soy un criminal retirado, señores, eso fue lo que dijo. Entonces, ¿verdad, buscando sonido y cantaba Carolina? La doña está buscando sonido y ya me imagino, esta es la segunda madre de uno de nuestros famosos que está tratando de buscar sonido porque también por ahí vimos a la madre de Yaelín, la más viral, quien trajo, sacó un tema, la champola. Y la vemos por ahí en un videíto haciendo desastres, el cual no muy, no muy condecorado. Y lamentablemente eso es otra de las cosas que vemos que pasan en nuestras redes sociales y en la televisión y en YouTube, que no nos sentimos muy orgullosos de todo esto. Diría a mi amigo, a Liz David, ese país hay que cerrarlo. Bueno, señores, vamos a dejar eso por ahí para un lado y vamos a seguir con, vámonos internacional, con noticias internacionales, con unos chismecitos internacionales. Vámonos para J-Lo, porque no podemos dejar de mencionarla, el drama que la rodea. J-Lo y Ben Affleck, señores, todo apunta a que el romance ha llegado a su fin definitivo, porque el divorcio parece ser inminente. Y eso no es todo, se rumora que Jennifer López estaría preparando una demanda contra el actor. ¿Qué estará pasando detrás de la cámara, señores, con esta pareja icónica? ¿Qué tienes tú que decirle a eso? Mira, yo te diría que esa gente se casa con separaciones de bienes, así que a J-Lo que no pierda su tiempo y que se busque otro, que ella no hace. Es más, ella se ha cambiado, ella busca uno más, rápido, que cambiese un panty. No, 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 una de las cosas que están rodando ahora mismo es que se casaron sin separaciones de bienes. ¿Cómo? Esta es la que está rodando, esta es la nueva en las redes sociales. Ah, pero hay unos cuartos de todos envueltos. Sí, aquí tenemos que seguir viendo cómo se desarrollará este pequeño lido de Jennifer López. Vamos a Santo Domingo, que la farada no está caliente, Santo Domingo. Así es cierto. Señores, otro tremendo escándalo que está resonando con fuerza en las redes sociales de Santo Domingo y parece que no tiene fin. Volvemos, volvemos, volvemos. El panelista de los dueños del círculo, Michelle Nova, Michael Nova, ha lanzado una acusación explosiva que ha dejado a todos boquiabiertos. Pues, según Nova, Caro Brito, como lo oyen, Caro Brito, ting, 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 con el ting de Vitaly Sánchez, de acuerdo a todo ese bochinche de las dos presentadoras de una vez, bueno, una de Sin Filtro y ahora está en Alofoque. Pues, sí, se resulta que, según Nova, Caro Brito, del programa Sin Filtro, le habría pagado para hablar mal de Vitaly Sánchez. Sí, señores, así como lo oyen. Pero lo que hace este lío aún más jugoso es que se trata de una traición en todas reglas, porque Vitaly y Caro eran amigas muy cercanas en el pasado, señores. Oh, pero ellos trabajaban juntos en la máxima radio show, la empresa que quebró cuando agarraron un preso a su propietario, Gabriel, por lavado de activos. Así que de ahí fue que vino el show cuando Vitaly salió para los boques y Caro Brito le entró a dos manos, con Michael Nova y sus compinches. Sí, 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 sí. Las redes sociales, señores, están en llamas con seguidores de ambos lados preguntándose qué tanto le hizo Vitaly Sánchez a Caro Brito que la ha llevado a dar este paso. La verdad es que pensamos que ya el capítulo de Vitaly y Caro había acabado, pero ya vemos que no, que aún hay más. Este y cándalo tiene que todos los ingredientes de un drama que aún está lejos de terminar. Vamos a estar muy atentos a ver cómo esto se sigue desarrollando, señores. Jenny, pero hay una noticia que está en Santo Domingo Viral y que ahora mismo es lo que se está moviendo porque definitivamente la perversa le ha hecho llorga la Juan al ex marido de Jailín. Esto ha sido increíble, esto ha sido increíble. Pero antes de llegar ahí, porque este es el verdadero boom del día de hoy, vamos a hablar un poquito de Descaros. Vamos a empezar del principio de los Descaros. Pues, señores, hablando de Descaros, Tecashi ha hecho de la suya nuevamente, esta vez como parte de su continuo plan de venganza contra Jailín. Eso lo dije yo, porque tiene que ser un plan de venganza. Ahora, resulta que el rapero, en un movimiento que parece calculado para causar el mayor de los daños posibles, le regaló a su novia, Sandra Michelle, el mismo perrito de 11 mil dólares. Se dice por ahí que el perrito se había perdido, el que le regaló a Noel, o este es otro. Pero la verdad es que le regaló el mismo perrito a la novia, que era de Jailín. El perrito que le regaló a Noel, a Jailín, Tecashi se regaló a la novia. Ese dicen que se perdió, otros dicen que es el mismo, no se sabe, pero la cuestión es que hay un perrito igualito que se le regaló a la novia. Porque tienes una nueva novia, ya lo dijimos al principio, Sandra Michelle, una modelo, y sigue dándole a Jailín por atrás y resulta que ese fue el próximo paso. Pero eso no se queda ahí, porque lo bueno viene ahora. No, Tecashi también ha publicado fotos junto, nada más y nada menos. Oh, Dios mío, Dios mío. Tecashi rompió el internet. ¿Se acuerdan cuando Kim Kardashian los rompió una vez con unas fotos de espumas? Pues esto es lo que ha pasado nuevamente y han sido los protagonistas esta vez. Nada más y nada menos que Tecashi y la perversa. Porque ahí viene la bomba del momento. Las fotos entre Tecashi y la perversa no fueron solo para provocar, sino que formaron parte de un plan de venganza y fueron tomadas para promocionar su nueva colaboración musical. Pues sí, han grabado un nuevo tema juntos, acompañada de un video musical de lo más sexy. Y esto ha generado un torbellino de emociones que no tiene a todos buscando por el internet por todos los lados. Y nosotros no somos los únicos. Señores, Santiago Matías Alofoque, había que ver esto anoche. Él ha hecho un en vivo, el cual me dio tanta risa, me lo disfruté, porque se dedicó un programa totalmente a este bollo de lío, como dicen. Y para capturar todos los comentarios de todos los famosos allegados sobre esta colaboración, haciéndole a todos la misma pregunta. ¿Cómo creen que Yaeli podrá superar este tremendo jaque mate, señores? ¡Díganme ustedes! ¿Cómo empata Yaeli? Oye, oye, Jenny, yo vi el IRL que hizo Santiago Matías desde aquí de Nueva York, llamó a J-1, el papá del hijo de la perversa, y J-1 dijo, ahora yo no sé qué decir si soy padre o tío o padrino. Esto ha causado tantas cosas que hasta el mismo papá del bebé de la perversa ya está dudoso, y dice, no sé, no sé si soy el padre o el tío, o al padrino. Llamó a Mami King también, la hermana de Yaeli. Señores, Mami King, dicho por ella, cero a una. Una, por supuesto, la perversa. Eso, la verdad, es que ha cogido a todos, no ha puesto a todos a reír mucho, todos estos comentarios fueron increíbles, y todos tenemos la misma pregunta. ¿Qué podría hacer Yaeli para vendarse de esta? Porque, sinceramente, esto fue un verdadero jaque mate. Jenny, bueno, oye, Tekashi está a presión domiciliaria, tiene un grillete. El video se firmó, se firmó ahí en el apartamento donde vivía Yaeli con él, y en el baño donde... Y en el mismo jacuzzi. Ahí estaba la perversa. En el mismo jacuzzi. Sí, señores. Bueno, la perversa no se puede, Yaeli no se puede quillar con esto, porque ella solo hizo primero. Sí, señores, eso hay que también comentarlo, todo esto vino, todo esto vino porque Yaeli, si acuerdan que le mencioné la semana pasada, que Yaeli se le vio entrando... Bueno, se estaban quedando en el mismo hotel, Yaeli y Yaeli. Muchos dijeron, muchos estaban mencionando que estaban en un proceso de colaboración con un tema. No se sabe lo que sí se sabe. Oh, grabaron un tema, llama a ni un kiki, Yaeli y Yaeli. Sí, sí, sí. Exactamente, lo que se dice, lo que digo es que nada se sabe que si era solamente parte de colaboración musical. Que parece que también, como se vio juntito en el mismo hotel, parece que también eso fue algo por ahí. La perversa dijo, pues así la cosa. Y Tecachi dijo también, pues vámonos, vámonos, vámonos a meterle mano, vamos a darle para atrás. Lo grande del caso fue en el video del tema, el tema lo tenemos en primicia aquí, lo vamos a colocar después de tu sección. Bueno, en el video se ve a Tecachi como le pasa la mano por la barriga a la perversa en un carro, como diciendo, yo voy a ser el padrastro de este bucán. Bueno, señores, esto es increíble. Así que con todo este drama y escándalo, señores, llegamos al final de otro explosivo episodio de Metiéndole al Bloque. Hoy hemos visto cómo Tecachi sigue con su implacable plan de venganza contra Yaelin, la más viral. Pero la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué debería hacer Yaelin para vengarse? Y nosotros queremos que usted comente en nuestras redes sociales, déjanos tú saber qué piensas tú de todo esto que está pasando. Queremos saber qué piensan y qué debería hacer. Así es que ya lo saben, soy Yaelin Ibaez y como siempre ha sido un placer traerle lo más caliente de la parándula. Pero, señores, antes de despedirnos, quédense con nosotros porque ahora mismo vamos a escuchar la nueva cancioncita de Tecachi y la perversa. La colaboración que ha encendido las redes sociales, no se lo pierdan, no se olviden de seguirnos para no perderse ni un solo detalle de todo lo que está por venir. Hasta la próxima y nos vemos el próximo sábado. Gracias, Jenny. En WRadio.com, en el show de Néstor Montaña que mañana, pero hoy estamos también vivos. ¡Metiéndole al bloque! Y aquí está el nuevo tema de La Perversa y Sintinay, Tecachi. 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 Más que rico huele, eh, eh Dime cuándo es que nos vamos a perder Yo contigo quiero hacer Ella acaba el disco